Pa' todo el que quiera saberlo Somos los que venían en el cerco Dejar esta guerra por acá Las calles de Tijuana Parecen infierro Soy el rabano pleno de pleito Pero si me buscan me defiendo Que llego lejos a los gringos Y a todos los que les los tengo contentos Y pa' presentarme Tengo que contarte Que hace mucho tiempo También sufrí hambre Preferí las calles En vez de estudiarle Me gusta el refuego Que puede contarme Todo lo he vivido